¡Muy buenas gente! ¡Muy buenas YouTube! ¿Qué tal estáis? ¡Equiel Cabio82! Como siempre, bienvenidos de nuevo aquí al canal y aquí estamos en otro capítulo de Los Cazafantasmas, el videojuego y aquí estamos con el novato, que es como se nos conoce al fondo ahí está Rey, o Igor, no, es Rey y también, por supuesto, el resto del elenco como los actores principales de la película Los Cazafantasmas con Egon, con Speller, con Winston y con Beckman, el bromista y bueno, lo bueno que tiene este juego, ya sabéis esta versión en español que ya no está a la venta por descatologado porque hicieron una versión remasterizada pero gente, como ya sabéis, estamos jugando a la versión normal porque la remasterizada optaron por quitar el idioma español y eso es algo, gente, que a mí no me ha gustado y prefiero antes una versión normal que, aunque tenga que perder calidad y la adaptación a las nuevas tecnologías que hicieron con la versión remasterizada pues prefiero mi españita y por supuesto, con las voces de los actores de doblaje originales de la película principal que eso pues tiene su mimo, su cariño y su esfuerzo y eso pues se valora y nada gente, aquí estamos en la biblioteca seguimos en la biblioteca persiguiendo persiguiendo al fantasma de los susurros no me acuerdo ahora como se llamaba, perdonad la que en la película hacía y que bueno, en el capítulo anterior os he ido puesto referencias pequeños fragmentos de la película a medida que yo iba nombrando esos momentos no sé si os habéis dado cuenta pero bueno, me pareció una buena manera de haceroslo recordar a tanto los que ya visteis la película como a los que a lo mejor aún no la vieron que a lo mejor hay gente de estas nuevas generaciones que no hayan visto los cazafantasmas aún pero bueno gente, os lo recomiendo un montón por lo menos ver las películas, ¿vale? y nada gente, lo dicho, pues vamos allá continuamos aquí con nuestro amigo aquí Rey liderando y tenemos que ir en busca de la como si queramos bibliotecaria la fantasma, el fantasma, la fantasma de la película y nada gente, como siempre, muchas gracias por estar ahí vale, ante todo, muchísimas gracias aunque seamos pocos, pues ya sabéis, muy muy agradecido aunque cosas que hay que asimilar pues lógicamente poca gente, poco apoyo pero bueno, es algo que no puedes nunca pues hacer nada pese a las circunstancias del canal o de la plataforma y bueno, siempre muy agradecido pues con la con el apoyo recibido que aunque seamos pocos, pues es de agradecer y gente, lo dicho, muchas gracias de verdad a los fieles que estáis ahí desde años, que habéis ahí aguantándome también y por supuesto pues estar en los malos momentos que también pues eso hay baches buenos, baches malos pero sobre todo los malos muchas gracias por no abandonar el barco vale, muchísimas gracias por nada, vamos allá a ver compi, vamos vamos uy uy uy, no sé no sé aquí espera aquí sin embargo no, esto es lo de antes, ¿no? sí, es que aquí se levanta es que aquí se levanta no sé por qué sí, estamos cerca, estamos cerca vale, cuidadito que estamos cerca no digo que sea mala señal pero desde luego buena no es jolín no te dolerá un ratito vale, uh, qué susto vale, paso un momento a beber vale, bebemos un poco ahora hay que ir por aquí sustancia paranormal ¿oyes eso? mocos negros filtración cáustica de clasera debe de andar por aquí sí ajá aquí hay alguien ¿alguien o algo? eh el osito de peluche ese osito ese de peluche sí vale, no podemos pasar por aquí no son niños ¿qué es lo que dicen? mocos no se entiende nada creo que intentan decirnos algo sí algo nos intentan decir va, espera, intentan actuar vale vale Sustancia paranormal. Es que está aquí dentro y no podemos coger lo que hay aquí. Mirad, ¿veis? No podemos captar lo que... El osito ese, no podemos. No podemos. A lo mejor hay que comprar alguna mejor aquí para... Me parece que no. Pues nada, compi. Leer es divertido. A ver, rey, compi, ven acá. Adiós. Adiós. Hola. Este es el lugar. Colecciones especiales. Estas salas están repletas de raros y valiosos volúmenes. Vale, está ahí dentro con Eagle. Nada de ruido. Vale, está ahí dentro, sí. Espera. Vale. Vale, hay que entrar. Hay que entrar adentro, sí. Vale, tenemos que entrar. Podemos entrar. Está ahí. Miradla ahí, miradla ahí, miradla ahí, miradla ahí. Shhh, ya casi. Shhh. Jodío. Shhh. Parece que nos echan encima toda la sección de ciencia. Eh, guía de espíritus, mirad. ¿A quién hemos pillado? Centurión de libros. Corpóreo. Compuesto orientado de clase 6. Ataque cuerpo a cuerpo. Alcance. Cargar debilidad. Rayo de protones. Escudo bloqueador de daños. No se sabe si lo que les atraen son los libros o los conocimientos que guardan. Pero a estas entidades de clase 6 les encantan los mismos lugares llenos de libros y pergaminos que atraen a los engendros de papel. Los centuriones se forman con libros y papeles unidos por energía psicosinética. Pero con una concentración mucho mayor de libros. No obstante, lo que más llama la atención es que los centuriones de libros llevan un escudo especial. Una carrera de energía psicosinética concentrada que bloquea los ataques de energía más directos. Perdón. Por suerte, el rayo captor puede atacarlos indirectamente y usarse para arrancarles el escudo. Ay, perdonad. Estoy... Podemos atravesar los escudos. Sus escudos. Usar el rayo captor contra sus escudos. Arrastrar sus escudos. ¿Recuerdas que decías que la publicación impresa estaba muerta? Ojalá. ¿Y ahora dónde ha ido? Valencia subiendo. Está claro que ha dejado algún rastro. Vale, ha dejado por aquí. Tenemos que seguir yendo por ahí. Pico enorme. Justo aquí. Sí. Mirad esto. Noto una brisa. ¡Oh, guay! Pasadizos secretos. ¡Qué guapos! Examina la forma con tus cadenas psicosinéticos. Vale, esa ahí, sí. ¿Vale? No entráis... Tengo que entrar yo. ¿Vale? Tengo que entrar yo. Venga, Igor No sabía siquiera que existiera esta zona Por lo visto los conserjes tampoco Por lo menos estos últimos 80 años Ahí dije Igor y es Igon Igon, joder Estoy con lo de Igor, es Igon Eh ¿Y eso qué son? No me suenan de la guía Tobin No, están en el catálogo etéreo revisado Creo que la dama gris los está haciendo Con los libros y los espíritus menores que hay aquí Tal vez sea más poderosa de lo que pensamos Vale Está por aquí Está por aquí Está por aquí Hay una fuerte frecuencia por aquí Una fuerte intensidad Espacio abierto, vale Espacio abierto Gente, hay un espacio abierto por aquí Sí, esto es un espacio muy abierto Mirad este sitio Podría pasarme un mes Haciendo inventario de estos libros A ver si tenemos cuidado Con lo que deseamos aquí, Rey Ya sabéis por qué lo dice Podríamos hacerle a Winston que baje aquí Y nos vendría bien su ayuda He intentado hablar con él Hay demasiada interferencia Ya sabéis por qué dice lo de Cuidado con lo que piensas Por lo de la primera película Que decía Gosser Todo aquello lo que penséis Vendrá Y justo Rey Pensó en Mr. Marshmallow El famoso muñequito Michelin Que todos conocemos Hace una exploración, ¿quieres? Sí Vale Vale, vale Aquí hay un pico Aquí hay un pico Sí, sí, sí Ahí Vale Mira eso Rey, no estoy del todo convencido De que este sea el mejor modo de actuar Eh, a que esto es una trampa Hola otra vez, Rey Eh Mirad Tienen amigos Ay Ay A la derecha Ah Detrás de ti Eh, sí Vuelve a moverse De la izquierda Cuidado Mismo truco Dos veces Problema Ya no queda mucho Vale Tengo serias dudas Sobre la integridad estructural De este subsótano Paso Os digo que esta Subestructura Es inestable Se nos podría caer El techo encima Sonda lobular funciona Eres un Planividente No Y torcerse Las columnas De apoyo Cuidado 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 Está por aquí Está Eh Eh Vista arriba Hay todo un Ejambre Atención a la izquierda Vamos Lo tenemos Venga Siguiente Por allí Eh Está ahí Estás aquí Oh tío Estás aquí Compañera No 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 Qué mal rollo Vale Nos está guiando Nos está guiando Esta mujer Nos está guiando Algo Vamos Esto no me gusta nada No me gusta nada Esto Arrastra las vigas Con el rayo Captor Ver artefactos A ver Eh Al cinto de vapores Ediondos Alrededor de 1937 Su dueño original El autoproclamado Brujo y bromista Franklin Carcajadas Wors pensó Que el famoso cojín De ventosidades Aunque divertido Necesitaba modernizarse Por lo visto Invocó A un A un famoso cojín De ventosidades Aunque No perdón Espera A ver Divertido Vale Por lo visto Invocó A un subdemonio Y lo ligó A la silla Después invitó A cenar A varias personas Ociosas Que al sentarse Quedaron Horrorizadas Y muertas De vergüenza A Wors Lo mató De un tiro Una víctima Especialmente temperamental Vale Hola ¡Vamos! Vale Apartadlo de ahí No sé Vale ¿Uno más? ¿Qué habrá ahí abajo? Algo gordo Y más que probablemente Hacer reparto Vale Un segundito ¿Tenemos aquí para comprar? ¿Tenemos mejoras? ¿Ocho mil? Vale ¿Qué tenemos aquí para comprar? Vale 11 mil Aumento de disparo Descarga de choque Vale Que esto es lo que me interesa 9 mil Estamos ahí Estamos ahí Reducción Vale No gente Vamos a cambiar el tema A ver Estos lo llevan Pues vamos a cambiarlo también Ahí abajo está Y húmedo Maravilloso Vale Espero que no tengáis Heridas ciertas Lo digo por las bacterias Que comen carne Eso de la puerta Es un cerrojo eléctrico A ver si encuentras la torriente Vale 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 está aquí Genial El recluta La ha encontrado No sé si es buena idea Estar metidos en medio metro De agua No ha durado mucho No Oh no A tu izquierda No Venga, levanta Ve, que estoy de tu lado ¡No lo dejes! Ya está, ahora Sí, sí, estoy bien, estoy bien, vale Era eso, era eso Es que no me salía lo de cogerla El arrancarlo de la cabeza Vale Te alegres esto Bonito lugar Nada malo podría pasar aquí Ahí está Flanqueadla No tiene por dónde huir Ah No tengo muy claro eso de flanquear Oh, 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 oh Vale Algo hemos hecho, ¿eh? Algo hemos hecho Comprame mejora Comprame mejora En el 1440 No sé qué hemos hecho Pues esto Reducción de calentamiento Esta sí Vale, vamos Vale Lo hacemos Lo hacemos Vale Esta vez son dos Sí, muy bien, rey Que te digas de la suerte que le díamos Problemas Ay, cachis la mar Voy para allá Ay, ay Oh 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 lo que esperaba hay que atrapar a la dama gris antes de que esto se vuelva mas peligroso ya hemos perdido esa oportunidad bueno no podemos seguirla por esa rejilla hay otro camino por aqui vale sustancia paranormal que esta aqui vale me parece vale ya esta buen trabajo spengler el chaval ha encontrado la salida he añadido algo nuevo al equipo esto es el sdp sistema de distribución de plasma es basicamente una impulsora de mocos mark 2 con muchas modificaciones vuestros bancos de plasma están integrados en el equipo protónico usa un cultivo de ectoplasma que puede dañar a entes dejar inertes los mocos negros causticos y revelar estructuras etéreas de otro modo invisibles que residan en este plano ahhh usa la impulsora de mocos apunta y echa un chorro eso ayudará a neutralizar las áreas activas con mocos negros y cerrará los portales que abran vale vale ahora tenemos mas mejoras compi mirar ahora tenemos unas nuevas habilidades que se llama impulsora de mocos aumento de fuerza gasto de mocos reducido aumento de duración del amarre mucolítico reducción de gasto vale no son tan caros pero a ver chicos hay que ahorrar vale si lo veis mocos neutronizados oh vale vale y ahora que vale pues significa nos queda un montón nos queda una habilidad porque si estamos haciendo norte sur este pues nuestro propio atajo al infierno muy práctico vale cinemática oh oh mal asunto mal asunto mal asunto un sitio inquietante me pregunto si fue aquí donde el coleccionista mató a la bibliotecaria pues lo mas seguro el libro que esta leyendo emite una energía enorme vale te toca a ti matador vea por ellos vale toma el codice goceriano del escritorio de la biblioteca de la bibliotecaria vamos a ver si hay mas cosas por aquí a ver si hay mas cosas porque es que esto me da un miedo a ver vamos a hacerlo por aquí vamos a hacerlo por aquí porque tío uy se lo ha tomado bastante bien mejor de lo que esperaba tiene sentido si su energía espiritual residual esta vinculada al libro el codice goceriano no ahora que lo tenemos su eco debe haber sido liberado se ha ido creo que la hemos ayudado a cruzar o no vale y ahora que que pasa y ahora para donde vamos esta es la bibliotecaria vale vale quito algo pasa aquí pues no tengo ni idea la verdad ah ah habrá que quitar estas vigas no se no se no se algo de los mocos posiblemente sean los mocos es que no se tío no se que hacer examina la zona con tu escáner psicosinético vamos a ver vamos a ver pues ya se ha minado la zona tío y acaba de cruzar otra vez oh no no ah ahí está ostras los atropellos oh no 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 nadie Es un coñazo Es que es un coñazo, tío Es un coñazo 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 ¿Qué es esto? De modo que así es la biblioteca pública Al otro lado de un portal interdimensional Es una configuración de entre infinitas potenciales Ya sabes, teóricamente Vale, es en este mundo, ¿no? Vale, es en este mundo, ¿no? Como si dijéramos Vale, pues esta parece la configuración gozeriana Vale, 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 vale Vale Es que fijaros que pasada, ¿no? Vale, vale, vale Bueno, centraos y no paréis de probar con estos portales Uno de ellos tiene que llevar afuera El método científico, ¿eh, rey? Escapa del fantasmundo Los nativos están inquietos Bueno, está claro que saben de nuestra presencia Vale Aquí de momento no hay mucho que coger Aquí hay un portal Vale, vamos a ir arriba O no sé cuál coger A ver, vamos a ir al de aquí arriba Hostias Otro más Otro más Que viene, que viene Otro más Vale 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 Me parece que nos hemos equivocado, ¿eh? Me parece que nos hemos equivocado de... O hay que subir No, hay que subir Estos de aquí no podemos hacer nada con nuestros fantasmas No, no podemos No Son un montón, son un montón No podemos, no podemos Vale Vale Los más amarros pegues a un punto más fuerte Su carga ectoplasmica tiene una vida media corta Los amarros se volverán quebraditos con el tiempo Y se romperán Dispara un amarre ya existente Con cualquier otra cosa para destruirlo ¿Otra? Vale Grande, grande, rey Rey, grande, rey Vale Vale Usa el amarre Moculítico para hacer girar la pared Fantasmundo o no El principio de la palanca Debería funcionar en todas partes Vale Vale, ya vamos Vale ¿Vale otra más? Vale Incluso esto Todo apunta a un solo punto de origen ¿Y Lisa? Y Lisa ¿Crees que ella es un factor? Tal vez no intencionadamente Pero casi no hay duda Vale, pues chicos Parece que esto va a ser una exposición con Seriana O sea, estamos dentro de lo que es Eso Es lo que es la biblioteca En el otro lado ¿No? Como si creamos en el mundo De los fantasmas Esto no es la biblioteca real Sino a través del portal Que hemos entrado Pero gente Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Sí, vamos a dejarlo aquí Llevamos unos 44 minutos aproximadamente Y me temo Que si hay ahora una lucha Con un jefazo Se nos pueda el tiempo ¿Vale? Así que mejor dejarlo aquí Y ya Dejarnos el siguiente capítulo Mejor a veces ir sobre seguro Que alargarnos Y luego tener que hacer cortes A lo tonto Así que nada Gente, lo dicho Lo dejamos aquí con el novato Con Con Rey Y con Lo que pasa es que echamos de menos a Beckman ¿Eh? Beckman lo que pasa es que era un poco pesado Beckman con sus chistes ¿No? Pero se le echaba Perdón Se le echaba un poco de menos Así que nada Gente, dejamos este mundo ¿No? Este portal En este mundo Pues eso Osiriano Lo dejamos aquí Y lo dejamos Y en el próximo capítulo Pues digo yo Que tendremos que haber Otro jefazo Digo yo de estos ¿No? Así que lo que hicimos ahora Nada Fue pues enfrentarnos a la profesora Digo digo a la profesora A la bibliotecaria Y poco más O sea Destacable Digo destacable El resto Pues nada Los enemigos de siempre ¿No? Esos enemigos que siempre A través de los libros ¿No? Pues se alzan Y tenemos que estar pues eso Nada del otro mundo Pero gente Eso que tienen los cazafantasmas Volver a un mundo Otro portal Algún que otro puzzle de nada Pero bueno Nada Interactuar con cosas Y luego Este nuevo invento que ha hecho Igor Lo de los mocos ¿Vale? Este nuevo De los mocos Pues para Revertir ¿No? Los mocos negativos Los portales Que son como tirantes Nos sirven también tirantes Pues para tirar de ciertas cosas Que son resistentes Muy bien trabajo de Egon Muy gran trabajo Si las películas Lo he demostrado En los videojuegos Es un crack Así que bueno Pues nada gente Lo he dicho Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y ya sabéis que hacer Lo de siempre Y como siempre Un pulgar hacia arriba Si os moló O hacia abajo si no Y si me queréis dar ese apoyo Que como siempre Os agradecería un montonazo Pues suscribiros al canal No más gente Como siempre Un fuerte beso Y abrazo a todos y a todas Gracias Muchas gracias de nuevo Como siempre Por estar aquí en el canal Y nos vemos El próximo capítulo aquí Con los cazafantasmas Nada más Cuidado ya ¡Gracias!